... Este próximo sábado se constituyen los nuevos ayuntamientos de la isla, las nuevas corporaciones locales, algún pacto ya se está presentando, como el de Tías entre Partido Popular, que fue la fuerza más votada, y Coalición Canaria, pero mientras tanto también hay vida más allá, incluso vida o iniciativas promovidas desde las instituciones públicas. Es el caso de la feria El Estocaso, que ya hay unas cuantas ediciones, se ha consolidado plenamente en la actividad comercial, en la vida comercial de Arrecife, que ha sido presentada este miércoles por el Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo y Comercio de Arrecife, Rafael Juan González Robayna, que tenemos hoy con nosotros en la entrevista de Diosfera Televisión. Rafael, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hay vida más allá de las elecciones, de los pactos postelectorales, continúan iniciativas como esta. ¿Qué va a tener este Estocaso? Bueno, como bien dices, hemos continuado trabajando, ¿no?, aparte de todo el proceso electoral y, desde luego, los ciudadanos deben notar de la menor manera posible los parones, ¿no? Hemos seguido trabajando entre los diferentes departamentos en el Ayuntamiento y toca celebrar el Estocaso. Aclarar que el Estocaso anterior, el que era en noviembre, se suspendió por motivos meteorológicos, había... Llovió, viento y tuvimos que suspenderlo en varias ocasiones y ahora nos tocaba hacer el Estocaso de noche. Bueno, para aprovechar el material que ya teníamos comprado y, sobre todo, bolsas y demás, vamos a hacer un mix, vamos a hacer un mixto y va a hacer un Estocaso de día y de noche. El Estocaso es viernes y sábado, viernes desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche y el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pues eso va a ser principalmente, el objetivo es dinamizar muchísimo la zona comercial del centro de Arrecife en esta ocasión con descuentos de un 30% en casi todos los productos. Y con una novedad que queríamos hacer en Estocaso de noche y la vamos a iniciar aquí, es establecer una hora loca que será de 2 a 3 de la tarde, tanto el viernes como el sábado, donde los productos tendrán un descuento, aquellas tiendas que se adhieran a la hora loca tienen un descuento superior al 30% en muchos productos. Es decir, para que la gente vaya justo en esa hora y a ver si consigue algún que otro precio con una rebaja considerable. En Estocaso coincide prácticamente un mes antes o tres semanas antes del comienzo oficial de la rebaja, ¿no? Ese es quizás el objetivo, sacar producto, vender producto, vender mercancía antes de que comience de forma oficial el periodo de rebaja. Sí, el principal objetivo es ese, ¿no? Es sacar el stock que tienen las tiendas de temporadas pasadas, pero también muchas tiendas ponen productos de temporada, que aquellas que lo estime, con unas rebajas inferiores al 30%, pero también es una gran oportunidad para quienes tengan necesidad de comprar algún producto de temporada, conseguirlo en estos dos días a un precio más barato que el normal. Ese es el principal objetivo, digamos, la parte comercial y luego, bueno, tener una serie de actuaciones que giran en torno a batucadas, de diferentes grupos que van a actuar en la calle, rotativo, va a haber un escenario rotativo, van a haber grupos de teatro y van a haber conciertos de diferentes bandas y principalmente eso, ¿no? Los conciertos van a estar por el grupo El Tío Mat y culminarán en la Plaza de las Palmas con un concierto final a las 9 de la noche el viernes y el sábado tenemos otros grupos y, bueno, Jimmy Joplinx, me parece que se llama el grupo, también va a estar itinerante y luego en torno a las 2 de la tarde pues será el concierto final en la zona de La Plazuela. ¿Esta edición del Estocaso, qué número es? La tercera. La tercera edición. Nos tocaría hacer la cuarta con la que se suspendió, es la tercera y, bueno, tiene una participación en torno a 100 comercios y bares y restaurantes. Los bares y restaurantes tienen el compromiso de bajar los precios y hacer un menú Estocaso y bajar los precios y el resto con el compromiso del 30%. Y en el caso del ayuntamiento, que al final es la institución junto con el Cabildo, que están promoviendo este tipo de iniciativas, al ser la tercera, aunque debería ser la cuarta edición, como usted comenta, se están encontrando con las puertas más abiertas de los comercios, entienden la necesidad de este tipo de iniciativas, ¿les ha ido bien en ocasiones anteriores? Les ha ido bien, siempre que lo hemos hecho, ¿no? Pero les cuesta, ¿no? Al empresariado todavía de la zona les cuesta sumarse o adherirse a estas iniciativas. Ahí estamos haciendo un gran esfuerzo, cada vez también nos lo demandan más, o sea, como este se suspendió, ¿cuándo volvemos a hacer el Estocaso? Me decían cuando me asistí a alguno de los comercios. Pero les cuesta, les cuesta mantener el horario continuado, el hacer el esfuerzo para llegar hasta las 11 de la noche, bueno, pero cada vez hay más cultura en torno a esto, que es lo que se está haciendo en todas las ciudades, y lo vamos a tratar de hacer, ¿no? Yo creo que cuando tengamos, además, toda la parte de los museos ya Narcife bien montados, pues también le vamos a dar un componente cultural. Vamos a intentar, no sé si lo vamos a lograr en estos dos días, que el castillo también permanezca más tiempo abierto, la Casa Amarilla o el antiguo Cabildo también permanezca abierto, pero bueno, es otro de los objetivos, ¿no? Luego que todo lo que gire cultural, comercial y de diversión, pues sea lo que tradicionalmente se llama en muchas ciudades la noche blanca, y aquí girarlo en torno a la estocación. Es decir, referirse a otras iniciativas que ya están puestas en marcha y que tienen éxito, ¿no? Tienen todas, tienen muchísimo éxito, y la nuestra también ha tenido un éxito considerable para todos, o sea, desde el punto de vista de la dinamización de la ciudad, de asistir a representaciones teatrales, de diversión para adultos, para niños, y disfrutar de buena música, eso está prácticamente garantizado el éxito, y el éxito de las ventas también. Este miércoles el Cabildo ha informado de que ya se ha adjudicado una de las obras que ustedes, tanto desde el Ayuntamiento como la Corporación Insular, más hincapié habían puesto, más esfuerzo habían puesto, que era la primera fase de la zona comercial abierta de Recife, que transformará la apariencia de la avenida entre el Casino Club Náutico y, en última instancia, en la última de las fases, hasta el Puerto Deportivo Marina Lanzarote, ¿no? Esta obra que se ha adjudicado en concreto, ¿cuándo comenzará y qué tramo? Bueno, se acaba de adjudicar a una empresa por en torno a un millón cien mil euros, y el tramo que abarca va desde, para que la gente no entienda, desde la rotonda del Casino hasta la calle Real, hasta la boca del Muey. Y, bueno, lo que se trata es de modernizar esa parte de la ciudad, de abrirla lo más posible al parque y al mar, donde se va a poner todo a un mismo nivel, se va a semi-peatonalizar, se va a haber unas reducciones de tráfico después a posteriori, se mantienen los dos carriles, que es fundamental, lo digo por no tener los problemas que pueda tener la avenida que se hizo en Playa Onda, ¿no? Sí. O sea, en este caso se mantienen las dos direcciones y los dos carriles. Mejorar todo ese entorno es fundamental desde el punto de vista comercial y desde el punto de abrir la ciudad hacia la marina. Ahora hay como una barrera inmensa cruzar ahí hacia el Parque Viejo y de ahí al mar, hay como varias barreras arquitectónicas. Y ese es el principal objetivo. La obra comenzará, pues, sumamos que en 30, 40 días, una vez que las empresas firmen toda la documentación, las garantías y todo eso. En el centro de Arrecife, en la avenida, aunque en un trapo más alejado, en torno a la escuela de pesca, se están ejecutando ahora mismo obras, aunque no son obras promovidas del ayuntamiento o promovidas por el cabildo, sino por la autoridad portuaria, ¿no? En un llano al lado del monumento que se inauguró hace unos años al Cruz del Mar. Son obras que han recibido críticas por parte de los comerciantes de la zona, comerciantes cuya actividad está vinculada, básicamente, a la venta de efectos navales y ferreterías, ¿no? Ahí el ayuntamiento, aunque sea competencia y terreno bajo el control de la autoridad portuaria, ¿tiene algo que decir? Bueno, siempre se puede decir. Entramos siempre en la dicotomía, ¿no? La dicotomía de aparcamientos o zonas verdes. Yo creo que tenemos que ir empezando a reflexionar en esta ciudad, que es lo que queremos, ¿no? Tenemos que irnos poniendo más las zapatillas, el zapatito y caminar. Bien, ahí está siempre... Es cierto que también el comercio sobrevive llegando los coches al lugar, porque hay carga, descarga y demás. Tenemos que ir de forma gradual estableciendo. Desde luego, aquella zona, para mí me parece que ahora está totalmente degradada, es un llano lleno de tierra, de barro. Ahí lo que está previsto es realizar un parque pequeño que le va a dar continuidad al monumento del cruz del mar y con unas vistas magníficas hacia la marina, hacia la nueva marina, hacia el muelle deportivo. Una zona buena, azocada, y que puede ser importante para disfrutar y de las pocas zonas verdes que tenemos. Es una obra que realiza la autoridad portuaria y, bueno, habrá que buscar alternativas a los aparcamientos, o bien en la vía medular, en aquella zona, un poco más allá, y por las traseras, por la avenida Puertonao, que se sigue manteniendo el aparcamiento y demás. En definitiva, es eso. Todo lo que sea crear zonas verdes implica ir eliminando zonas de aparcamiento. Entonces, tenemos que trabajar en las dos y establecer un equilibrio. Bueno, a nosotros nos parece que todo lo que sea de sentar la ciudad, esa es una parte que está en puertos, pero que está dentro de la ciudad. También se está trabajando en la acera, que está frente a la salida a ese puertonao, donde está el molino y todos esos pares antiguos. Esa zona se está también adesentando. Espero que también se continúe con las luminarias, que está toda muy mal colocada y desfasada. Y es una de las entradas principales de la ciudad. Si queremos que, desde el punto de vista turístico, se acceda desde Costa Teguise a la ciudad, es la zona de entrada. Por lo tanto, debemos ir embelleciéndola, poniéndola al día, y le corresponde a la autoridad portuaria, que es la dueña de esos terrenos, tenerla, pues bien, adesentada. Y parece que es importante, ¿no?, que se hagan inversiones en la ciudad, sea de quien sea, pero para tenerla como la tengamos, la tenemos, mejor tenerla. Y en el caso del acceso a la Marina Lanzarota, al nuevo puerto deportivo, que ahora mismo es un acceso que, en cuanto al tráfico, si vas un poco despistado, puede haber algún tipo de problema, ¿no? Quiero decir, se planteó una rotonda... Ayer hubo un golpe y creo que es importante. Por ejemplo, ayer hubo un accidente de tráfico por la noche. Si todo el mundo respetase las reglas de tráfico, pues no había incidentes, pero en ocasiones no es así. Y para garantizar, bueno, cuando hay situaciones de estas características, pues se suele utilizar la rotonda, que ahí, vamos, se atenúan o prácticamente desaparecen la posibilidad de accidentes. Hay un proyecto, hay un proyecto y va una rotonda. ¿Y quién lo ejecuta cuándo? También está entre las obras contempladas en los planes de cooperación con el Cabildo y también cómo coge parte de puerto, estaban en ese procedimiento. Pero es de las fases que comentaste al principio, para darle continuidad a esta obra que vamos a hacer dentro de las zonas comerciales abiertas y al carril bici, que va a salir hacia el Paseo de los Cruceristas y luego va a enlazar con Costa Teixe. En el caso de esta campaña electoral reciente, se hizo hincapié por parte de Coalición Canaria en toda esta transformación que estamos viendo o que veremos en los próximos meses de la avenida, de la fachada marítima, con intervenciones públicas, con dinero público. Pero también se apostó y se respaldó públicamente por la iniciativa privada para un espacio como era el Islote del Amor, el Islote de Fermina, el proyecto de acuario que unos inversores alemanes han puesto sobre la mesa y están tramitando ante el Ministerio de Medio Ambiente la Dirección General de Costa. ¿Hay alguna novedad con respecto a ese proyecto? Se lo pregunto porque, de manera recurrente, cada cierto tiempo vuelven a aparecer imágenes de cómo está la inversión pública que se hizo siendo Manolo Fajardo Feo consejero de Turismo hace ya prácticamente una década y están esas instalaciones abandonadas. Hace aproximadamente una semana tuve la oportunidad de hablar con uno de los portavoces de ese grupo empresarial que está con esa iniciativa y me comenta que ya han presentado la memoria en costa y que están tramitando en estos momentos la concesión administrativa del Islote para meterse ya de lleno en la inversión grande que es hacer un gran proyecto con un coste importante y luego financiar la obra. Está dentro de los plazos que ellos tenían establecidos, que eran dos o tres años para tener la obra. Que ya son plazos. Y esperan, me decían que si todo va bien, ellos esperan tener la concesión administrativa antes de diciembre. Una vez que tengan la concesión administrativa ya es mucho más fácil buscar... Porque ahora mismo la concesión administrativa es del ayuntamiento. Es del ayuntamiento. Pero bueno, al no se le está dando uso o bien el ayuntamiento, una vez que se constituya la corporación, tomará cartas en el asunto y renunciará o de oficio la propia costa podrá, supongo, rescatar esa concesión para dársela a estos inversores puesto que además cuenta con el apoyo de las diferentes instituciones del Cabildo y del ayuntamiento. Y de diferentes fuerzas políticas porque también el Partido Socialista y el Partido Popular han avalado este proyecto. Efectivamente. Por lo tanto, bueno, lo importante es que aquello deje de estar como está, se haga una obra importante. El Acuario es una obra, bajo mi punto de vista, muy buena y desde el punto de vista turístico como polo tractor para atraer turistas a la ciudad de Recife y también el componente didáctico que tenía y va muy orientado a nuestras aguas, a nuestros mares, pues tiene un componente didáctico muy interesante también para todos nuestros chicos, nuestros chinijos, el poder visitarlos, los adultos y saber lo que tenemos alrededor, debajo del mar, en nuestras islas. Hoy se presentaba, cambiando de tercio, Rafael Juan, se presentaba el pacto de gobierno en el ayuntamiento de Tías entre el Partido Popular, que ganó las elecciones, pero se quedó a un concejal de la mayoría absoluta y Coalición Canaria. Ha sido el primer pacto que se ha cerrado en Lanzarote, en una institución que requería de una alianza entre al menos dos fuerzas políticas para gobernar. Llevamos ya prácticamente desde el lunes después de las elecciones dándole vueltas al acuerdo entre Coalición Canaria y PSOE que suman en Recife, con el añadido de otra fuerza política, que puede ser el PIL, que suman en el Cabildo, que también sumarían en Aría, que también podrían sumar en San Bartolomé con otra fuerza política. Y cada día nos despertamos con los titulares que si va para adelante, que si va para atrás y el ciudadano está bastante desubicado. Usted que está dentro de las instituciones que fue candidato a la Coalición Canaria y que puede ser fundamental en el gobierno de la ciudad, ¿qué opina? ¿Qué va a pasar? Bueno, el ciudadano está desubicado y algunos de nosotros también, porque como bien dice, se avanza de un día y se retrasa de otro día. Bueno, se está intentando llegar a un pacto a nivel nacional, a nivel de las islas, en todas las instituciones en las que es posible, pero parece que hay muchas dificultades, no solo en Lanzarote, sino muchas dificultades en la isla de La Palma, en algunas zonas de Fuerteventura, en el propio Tenerife también aparecen algunas dificultades, por lo tanto, bueno, pues ahí se está, se está intentando encajar. Sé que, bueno, a lo largo del día de hoy hay varias reuniones a nivel nacional en la isla de Tenerife y estamos a la espera de saber cuáles son los resultados de esas reuniones y si efectivamente se van a dar las condiciones para poder cerrar un pacto con el PSOE en la mayoría de las instituciones y en Arxife con alguna otra fuerza política. Es que el pleno es el sábado. Todo apunta al PIL, sí, pero bueno, si no se cerrara hoy un acuerdo se abren las puertas para tener otras opciones y habría que trabajar por la estabilidad de las instituciones. En eso se está, se está intentando, supongo que estarán viendo, pues, todo, toda la distribución de las áreas, las líneas programáticas, los acuerdos importantes para intentar llegar a ello. Difícil es la política, es también la situación que los ciudadanos han puesto las instituciones, o sea, el voto está ahora muy, muy repartido, muy fragmentado, pues, bueno, requiere de mucho más tiempo que antes para llegar a acuerdos y entendimientos. Si antes ya era difícil y había mucha puñalada, como se suele decir, pues, ahora es más complicado porque hay muchos más interlocutores, las circunstancias son muy complicadas, en Arxife son muy complicadas por las circunstancias del candidato, del PSOE, entonces hay muchas fuerzas que han manifestado que no van a pactar si siguen manteniendo, o sea, se ha complicado todo muchísimo, se ha fragmentado mucho el voto y hace que se tengan que tener muchas más reuniones y llegar a acuerdos más importantes. O tener más tiempo para llegar a tomar acuerdos. De todas formas, el tiempo como dice la premia y antes del sábado se tienen que tener acuerdos importantes para todos, a nosotros nos interesa la ciudad de Arxife. Lo que ha trascendido de esas negociaciones, de esos contactos entre Coalición Canaria, que ha negociado el lanzadote con Luis Arraez, H.D. Eugenio, y del Partido Socialista, básicamente con Andrés Stinga y con Ana Curbelo, aunque luego ha habido también otros interlocutores, y es lógico que también haya otro tipo de contactos, aparte de los que se sientan en la mesa en las diferentes cafeterías y van rotando la mesa de negociación por Arrecife. Me refiero a que lo que ha trascendido es que los escollos principales estaban en el Cabildo, que el PSOE pedía demasiado, demasiadas consejerías, demasiado poder, por así decirlo, y que Coalición no estaba dispuesto a transigir. En el caso de Arrecife, donde ha habido mucho menos ruido, le pregunto, ¿hay diferencias sustanciales entre Partido Socialista y Coalición Canaria? Está bastante cerrado el acuerdo, ahora última hora parece que hay unas pequeñas diferencias, pero entiendo que el gran escollo se planteaba en el Cabildo, donde las pretensiones eran excesivas en principio, o creíamos que desde la parte de Coalición Canaria o creemos que son excesivas. Espero que eso se haya ido limando, se haya llegado a un equilibrio importante en función de las representaciones de cada uno, y bueno, hay que hacer el último esfuerzo, si no se llega a hacer el último esfuerzo, pues entonces habría que buscar otras fuerzas para intentar pactar y cerrar los acuerdos, y las otras fuerzas pasan por el PP y las que no están participando en estos momentos. Y que están a la expectativa a ver si les toca la lotería post-electoral, ya que no sacaron buenos resultados en las urnas, luego pueden ser decisivas en los gobiernos. Y aclarar que el pacto en Tía es un pacto que no está amparado por el pacto en Cascada ni por las decisiones del PSOE, sino que hay absoluta libertad para pactar, y bueno, se ha llegado a un acuerdo y desde el punto de vista de Coalición me parece magnífico que podamos tomar decisiones y llevar nuestras ideas al grupo de gobierno de Tía. Hay que decir que no está amparado en ese pacto, en esa negociación de acuerdos en Cascada, porque es que el PSOE directamente se desplomó en Tías, perdió muchísima representación, y que no había manera de sumar. Era prácticamente imposible que sumase con fuerzas políticas al margen del Partido Popular. Entonces, obviamente, era tarea imposible desbancar al PP de ese ayuntamiento. Rafa, Juan González, probablemente la próxima vez que nos veamos ya será despejada la incógnita del Ayuntamiento de Arrecife. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, el sábado a partir de las 11, desde el Pleno ya está convocado y espero que así sea, ¿no?, por el bien de los ciudadanos. Yo espero que se llegue a un acuerdo y un entendimiento y nos pongamos a trabajar ya por la ciudad. Algunos no hemos dejado de trabajar, pero sí que resta mucho tiempo en los esfuerzos. ¿Un acuerdo, un entendimiento, entre quiénes? Porque esa es la clave. Bueno, lo lógico es el entendimiento tal y como está con el Partido Socialista y es donde estamos trabajando, pero ya digo que si no se cierra un acuerdo existe la posibilidad de pactar con el PP y otras fuerzas que se necesitan. Ahí se necesitan dos grupos o dos fuerzas más para obtener 13 y es lo importante. Yo creo que ya en dos semanas hay tiempo más que suficiente y los ciudadanos no pueden esperar más. Hay algunas áreas que no se toman decisiones porque la próxima semana va a haber otro concejal, va a haber otro alcalde y hay temas muy importantes a resolver en esta ciudad, aunque algunos, como ya verán, o hemos dicho hoy, siguen en marcha y algunos más que irán saliendo de forma normal porque ya estaban programados, como es lógico, por la corporación saliente. Bueno, pues como decía, el sábado saldremos de dudas. Muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista de Biosfera Televisión. Y ya saben, este viernes, por la mañana, por la tarde y por la noche y también en la jornada del sábado hasta aproximadamente las 3 de la tarde, los comercios del centro de Recife, en torno a un centenar, pondrán en marcha la iniciativa del Estocaso con importantes descuentos, adelantándose al periodo oficial de rebajas. Una oferta comercial y también musical y de ocio como para no perdérsela. Nosotros nos volvemos a ver con ustedes la próxima jornada, este jueves, en la entrevista de Biosfera Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias!